Hubo un tiempo que había un partido socialista, allá por el 83, sí, volvemos al 83, había un presidente del Gobierno que se llamaba Felipe González, creo que era de su partido, y presentó, siendo recursos de inconstitucionalidad, uno contra la ley que regulaba el Instituto Vasco de Castolas y otra contra la ley de normalización del uso de la euskera. ¿Qué queda de aquel Partido Socialista? Absolutamente nada. Hubo un tiempo en que pensé que ustedes eran rehenes de los pancatalanistas, de los nacionalistas, pero conforme pasa el tiempo en esta Cámara me doy cuenta de que ustedes no son rehenes de nadie, ustedes son separatistas pancatalanistas. Me dice que traemos siempre el mismo debate y lo seguiremos trayendo, lo seguiremos trayendo porque flaco favor le haríamos a la gente si renunciáramos a defender la libertad. No le conozco a ningún pueblo que haya recuperado sus libertades si los que la tenían que defender renunciaban a ello. Y nosotros no vamos a renunciar. ¿Cen que no hay ningún problema? No. Por eso hace un año tenían a la gente en la calle, por eso creo que el sábado que viene vuelve a salir la gente en el pilar de la horadada. No, no hay absolutamente ningún problema. Ustedes viven en los mundos de yuppie. Vienen en el mismo mundo en el que piensan que existen los países catalanes y no se dan cuenta de los verdaderos problemas que tiene la gente. Y, como le digo, vamos a seguir peleando por la libertad, sea en el ámbito que sea. Ahora es en el ámbito lingüístico, pero en cualquier ámbito en el que veamos que ustedes, como totalitarios, comunistas, separatistas y socialistas, atacan la libertad, allí estaremos nosotros para defenderla. Que no le quepa la menor duda. Gracias. 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 Gracias.